Y para este martes, en horas de la tarde, se podría dar el fallo en el caso del productor artesanal de aceite y cannabis. Estamos hablando de Edgar Martín Sacomán, que enfrenta un segundo juicio oral en su contra. En el transcurso ya de este mediodía, un cuarto intermedio, y se guarda ya para horas de la tarde, lo que va a ser definitivamente los alegatos finales por parte del colegiado. La Fiscalía solicita una condena mucho más amplia para Sacomán. Pero escuchemos lo que nos mencionaba con relación a esta situación, o dentro de la pausa, el fiscal Elvio Aguilera. El Ministerio Público ha sostenido en este juicio oral y público que ha aprobado fehacientemente e indubitablemente el hecho punible de tenencia a sustancias estupefacientes sin autorización. Se ha encontrado bajo el ámbito de dominio del señor Edgar Martín Sacomán, marihuana, como así también se ha encontrado resina de marihuana, que es un derivado de la marihuana. Tales sustancias son, compone o integra la lista prevista en el artículo 1 de la ley de drogas. Es decir, él ha tenido en su poder sin autorización de esas sustancias, que son consideradas drogas, conforme a la descripción y el concepto especificado en el artículo 1 de la ley 1340, barro 88, son modificaciones. Y eso se ha aprobado en forma indubitable en este juicio oral y público que él ha tenido en su poder esas sustancias prohibidas. Él ha mencionado, o más bien la defensa ha mencionado, que él ha tenido en su poder aceite de canales. Y este es el segundo caso de juicio oral que se tiene en contra de Sacomán, reitero, la fiscalía que pide una condena mucho más alta. El Ministerio Público presentó como evidencia 100 gramos de marihuana, más utensilios de cocina, con lo que se pretendió demostrar que el hombre tenía un laboratorio en su domicilio. Sin embargo, él mismo aseguró que producía aceite de cannabis para proveer de manera gratuita a familias que lo necesitan.